Elementos de la Policía Estatal realizan a partir de esta semana un patrullaje especial a pie en colonias que son consideradas como conflictivas y de difícil acceso. Apoyados por células motorizadas y desde el aire, el secretario de Seguridad Pública Eduardo Baena, en el helicóptero coordinando las operaciones de los policías estatal, se dio inicio a estos recorridos en colonias del sur de la ciudad como Potreros del Oeste, Pilar Blanco, José López Portillo, Vicente Guerrero, Indeco, España, Martínez Domínguez y Educación Álamos. Entre otras, como parte de este operativo se lleva a cabo una intensa revisión de aquellas personas y grupos sospechosos que son detectados en situación de vagancia o se sospecha que son parte de bandas delincuenciales juveniles. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández. ¡Gracias!